D. Trataré. Adivinaremos. ¿Dónde? E. Vivirás. D. Llevarse. Cuando yo me iba. Llego. Año. Mis notas. Mejoraré. Cuando yo me iba. Nosotras nos podemos llevarnos bien. Adivinaremos. ¿Quién con quién estarás? Estarás mañana. Ella me llamó. Llamó. Cuando. Cuando. Iba. Me. Yo. Iba. Nosotras. N. Llevar. Bien. Poder. Llevar. Bien. Ella añade un. Añade. Program. Nuevo. Adivinaremos. Adivinaremos. ¿Quién estarás? Estarás. ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Gracias por ver el video.